Estoy bien contenta porque me encontré con estas dahlias y aunque la temporada ya está por terminar, se me presentó la oportunidad de que me pidieran un arreglo floral grande y decidí hacerlo con dahlias y aprovechar para enseñarles cómo lo hago. Es una flor que es difícil de manipular. Tiene los tallos a su manera, tiende a estar volteando el tallo hacia un lado y si tratamos de moverlo corremos el riesgo de que se rompa. Entonces es muy interesante hacer arreglos florales con dahlias y a mí me encantan para hacer diseños precisamente con soltura y movimiento que es el estilo de diseño floral que a mí más me gusta. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Comenzar presentándole las flores que vamos a usar el día de hoy. Este arreglo lo voy a hacer en este tipo de copa que la verdad las acabo de empezar a utilizar en donde yo vivo ya no venden copitas de cerámica que es un tipo de base que a mí me gusta mucho para hacer arreglos con soltura y movimiento. Y pues me encontré con estas copas que me gusta por la altura, me gusta que son bombachas, un poco más pequeña la boca y sé que es una opción más accesible para muchos países donde no conseguimos las copas de cerámica. Entonces me gusta que hoy les puedo compartir este arreglo. Estas hojas las voy a usar para rellenar adentro del florero, que en esta ocasión no voy a usar ni malla de gallinero, ni cinta adhesiva, ni nada. Con el puro follaje voy a armar el armazón para que se vayan sosteniendo los tallos de mis flores. Pero aquí tengo y les voy a presentar. Tenemos clavel. Clavel normal lo voy a usar para dar contraste y para rellenar. También tenemos clavelina. La clavelina es un clavel más pequeño. En cada tallo vienen muchas flores y me gusta porque tiene mucha soltura en mis diseños. Probablemente, todavía no estoy segura, vamos a usar encaje de reina o queen and sleigh. Este me gusta que, aunque ellos le llaman queen and sleigh chocolate, pues en realidad es como entre rosa y morado y se me hace que combina con los colores del arreglo. Tenemos amaranto en color vino, que este amaranto, así es, le llaman amaranto parado. Straight amaranto en Estados Unidos. Entonces, así es. De follajes, vamos a usar este follajito que parece eucalipto, pero en realidad es de, es acacia. Es follaje del árbol de acacia. ¿Se acuerdan las bolitas amarillas encantadoras que uso yo mucho en enero, febrero, dependiendo cómo esté el clima? Bueno, este es el follaje de ese árbol. Y por último, sin ser los menos importantes, mi eucalipto favorito, que es el eucalipto de semilla. Dejen encontrar un tallito. Este, miren nomás, qué cosa tan hermosa. Y como les decía, como este arreglo no lleva ni a cinta adhesiva, ni malla de gallinero, ni nada de nada, lleva puro follaje para dar el soporte. Entonces, voy a comenzar con mis follajes. Lo primero que voy a hacer es poner unas cuantas hojas dentro del florero. Y la razón principal que lo voy a hacer es, porque últimamente siento que el agua de la ciudad no es tan limpia. O las flores sueltan mucho desecho. Y cuando ponemos hojas por dentro, nos ayuda a esconder un poquito la suciedad que sueltan los follajes. Me preguntan mucho cuando ven mis copas con arreglos florales, porque ya he estado subiendo varias en redes sociales, que si para la transportada, que si cuando la gente le quiere cambiar el agua. A este tipo de arreglos no le cambiamos el agua. Rellenamos constantemente nuestro florero, pero no hay necesidad de cambiar todo el agua. Con una jarra, con una manguera de presión, tú le pones en el zinc, en el lavado, y tratas de mantener el nivel. Si el agua se te llega a ensuciar mucho, entonces lo que haces es que con la manguerita, toda la presión que da, la pones en el florero y se va a salir toda el agua sucia y se va a renovar con pura agua limpia. Bueno, esa es la manera para hacerlo. Le quité todo el tallo a mis hojitas y ahora simplemente las voy a colocar a la orillita. Como les decía, es meramente decorativo. No tiene ninguna otra función. Bueno, vamos a comenzar con mi eucalipto. Le limpio todo el follaje. Agarré esta vara de eucalipto porque está muy frondosa y necesito tallos frondosos para que me den el armazón que necesito y que se puedan detener mis flores. Y bueno, ustedes ya saben mi estilo diseñando con soltura y movimiento. Siempre son arreglos alargados, el centro va más pequeño, es como una especie de M en manuscrita. No se dice manuscrita, ¿verdad? Sí, claro. Ah, sí, manuscrita. Ok, y entonces, pues por eso ya le estoy dando la forma que cuelgue, que caiga un poquito. Este tipo de arreglos por lo general son largos y si los vemos en este ángulo son más angostos. Y este arreglo va a tener un frente, aunque yo siempre procuro en la parte de atrás también colocar algo. No completamente que quede vacío. Entonces voy a comenzar. Voy a seguir con mis amarantos, marcando mis límites. A mí me gusta cuando hago un diseño irme de lo más grande hacia lo más pequeño. Voy a poner mis amarantos porque además necesito entrelazar un poquito más mis tallos para que todo se quede en su lugar, que nada se mueva para el momento que yo coloque mis dalias tenga más soporte. Voy a estudiar la forma de mis tallos. Este tallo ya está curviado, lo puedo poner para acá o para acá. Lo voy a poner ahí para complementar. Recuerden, bien, bien, bien importante, siempre medir antes de colocar nuestros tallos. Medir para asegurarme que lo estoy colocando del tamaño que lo necesito. Están viendo de atrás, se los voy a enseñar. Ahí por lo pronto así lo voy a dejar. Y voy a comenzar a colocar mis dalias. Las dalias, como ya les estuve diciendo, son flores muy delicadas, en verdad. Son flores muy delicadas, son flores que no podemos manipular, no las podemos alambrar, no podemos forzarlas a que se coloquen de otra manera más que como están. Entonces son, en mi opinión, es una flor que forzosamente te obliga a diseñar con ella. Tienes que observar la forma de sus tallos, que esta ya desde ahorita me dijo, va a ir por aquí, aquí. Su forma está un poco inclinada, completamente volteando a ver enfrente. Y yo normalmente acostumbro a hacer el arreglo viendo a la cámara, pero cuando voy a diseñar con flores como las dalias, no puedo hacer eso. Tengo que yo ver en dónde voy colocando mis flores, porque corremos el riesgo de que no me queden. Y miren, esto es algo bien importante cuando diseñamos los follajes que nos sirven de armazón. No tenemos, tenemos que levantarlos para colocar las flores. De lo contrario, vas apachurrando y apachurrando el follaje y te queda únicamente como una faldita en lugar de estar todas las flores integradas. Miren, 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 ¿qué tal? Lo van apreciando. ¡Wow! ¡Wow! Pero si se fijan, es la dalia, es la dalia quien dirige, dónde va cada una de las flores. Tengo la fortuna, porque este tamaño de dalias no se consiguen en todas partes, pero aquí en Baja California las cultivan. Hay un rancho que se dedica a cultivar dalias. ¡Ay! Miren esto. Así, curvo. Solamente las venden a nivel local, en el estado, porque la dalia no dura mucho. Por lo tanto, no es una flor que se puede, que se puede, las dalias de este tamañote, pues no es una flor que se puede transportar. Y solamente en donde hay ranchos de dalias, las personas pueden disfrutar estas dalias gigantes, que les repito, pues no, no en todos lados. Miren nomás, ¿qué cosa? No puedo, no puedo de la belleza de este arreglo de flores. Y aquí hay que estar al pendiente, no importa si una está con otra en realidad, cada una tiene su lugar. Ahí voy. Pero, ¿se fijan? Sí se puede diseñar con puras, sin nada de espuma floral. Yo sé, yo entiendo la verdad. No piensen que los juzgo cuando usan espuma floral. A nadie. No me tienen que escribir y disculparse en lo absoluto por usar espuma floral, porque sí lo hacen. Y no, yo no, yo no pienso mal de nadie que usa espuma floral. Simplemente trato de compartir algunas técnicas para que poco a poco vayamos usando menos. Menos a medida que vayamos pudiendo hacerlo. Pregunta que si las dalias son la flor nacional de México. Sí, son la flor nacional de México. Y fíjense qué tan curioso, hasta hace unos años se había dejado de cultivar en México. No, no, no la encontrabas en México, aunque, o sea, para corte, para usar en el diseño floral. Tal vez en jardines, tal vez en Xochimilco, tal vez en viveros había dalias. Pero no se había comercializado y ahí sí hay que darle las gracias a la Musa de las Flores, una florista que nos ha traído tantas riquezas diferentes en flores a México. Quien ha abierto un mercado nuevo y que ha promovido con los demás agricultores, no nada más ella, a que tengan ranúnculos, a que tengan dalias, y a que tengan otras variedades hermosas de flores que ya hay demanda por ellas. Entonces, sí, es la flor nacional de México y cada vez se está comercializando más. Ojalá pronto en más tierras cultiven para que puedan disfrutar estas flores gigantes. Entonces, pues ya saben, muchas gracias por conectarse. Ayúdenos a seguir creciendo el canal. Muchas gracias.